Bueno, muy buenos días. Yo soy Livia Caicedo de la Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 28 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico como el que tenemos el día de hoy con Daniel Rodríguez, quien nos hablará sobre la transformación tecnológica para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la cultura del compartir y difundir el conocimiento de acuerdo con lo establecido en la política del proceso de gestión del conocimiento e innovación tal y como lo vemos en este momento proyectado. A continuación, el ingeniero Diego Gutiérrez, director de ingeniería especializada y líder del proceso de gestión del conocimiento e innovación, realizará la conferencia del día de hoy con un saludo de bienvenida. Ingeniero Diego, muy buenos días. Buenos días, Livia. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia por aceptar esta invitación que les hacemos desde la Gerencia de Tecnología a este programa que ya llevamos más de cuatro años en su consolidación. Este espacio que lo utilizamos para hacer difundir conocimiento a toda la comunidad empresarial de la empresa de Acueducto de Acueducto de Alcantarillo de Bogotá. Este año nosotros iniciamos la primera conferencia con la doctora Natacha Bendaño, ya que estábamos estrenando administración y queríamos que ella se dirigiera a toda la comunidad para mostrar cuál es la impresión que tiene la administración para su trabajo. Y en ese marco nos parece muy interesante que el ingeniero Daniel, como gerente de tecnología, también lo haga para toda la comunidad. Agradecerle al ingeniero Daniel tomarse su tiempo para dirigírselo a todos nosotros. Con el ingeniero Daniel he venido trabajando como parte de su equipo y conozco el plan útil que trae para la empresa. Así que me parece muy valioso en este marco de modernización de la empresa, cómo la Gerencia de Tecnología tiene trazado esa transformación tecnológica y me parece que este escenario es muy útil para poder hacerlo dirigir a toda la comunidad. Así que, ingeniero Daniel, muchísimas gracias por su tiempo y, liviecita, por favor, de nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Diego. Bueno, conozcamos un poco más de Daniel Rodríguez. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gestión de sistemas y tecnologías de la información y magíster en administración. Cuenta con más de 16 años de experiencia en entidades del sector público y privado, donde se ha desempeñado como jefe de oficinas de tecnología en superservicios. También fue jefe de oficina de seguridad de información en la DIAN y gerente de productos en GSE. También ha sido consultor senior en Certicámara y líder técnico en Ploxi, entre otros cargos que ha tenido el ingeniero Daniel. Y después de conocer la experiencia del ingeniero Daniel Rodríguez, nuestro gerente de tecnología y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, damos inicio a la conferencia del día de hoy, Transformación Tecnológica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Ingeniero Daniel, muy buenos días. Buenos días, Lidia, Diego y a todos los asistentes, ¿cómo están? Primero, gracias, no solo por la asistencia, sino por la presentación. Yo creo que es muy interesante. Yo les diría que no voy a hacer como un énfasis particular en proyectos. Yo, montando la presentación y pues escuchando los últimos ciclos, creo que lo que mencionaba Diego al principio de la importancia que cada vez cobra este tipo de espacios dentro de la empresa, no debemos desaprovecharla. Y no solamente para quienes lo están viendo, para ustedes que están allá, digamos, escuchando, sino también para motivar estos espacios para que la participación sea más nutrida, insisto, no solo en los que asisten, sino en los que presentamos. Porque yo creo que ese difundir conocimiento es muy importante, es muy interesante y a la empresa le sirve mucho. Entonces, pues nada, vamos a arrancar. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. La idea es no irnos muy largo de tiempo. Son tres punticos básicos, un poquito del recuento de la situación actual, el tema de transformarse y unas lecciones aprendidas. En el tema de la situación actual, y cuando yo estaba haciendo la presentación y la preparación, revisé las últimas, el último mes hubo dos conferencias que me llamaron mucho la atención, las hicieron personas que conozco pues desde que llevo acá en la empresa, digamos poco, ya no es tan poco, ya poco más de siete meses, y personas que llevan una trayectoria muy grande en el tema. Pues estoy hablando de Fabián Santa, el gerente de servicio al cliente, y de Mauricio Jiménez, que es el director de Red Matriz. Me gustaron mucho las presentaciones porque además estaban hablando de la historia de la empresa y de cómo la empresa ha sido pionera en muchos aspectos tecnológicos, porque finalmente es así. Sí, nosotros como empresa llevamos más de 136 años ya, en donde ha sido referente en muchos puntos, no solamente como la empresa más importante del distrito, sino pues la empresa o quizás una de las empresas de acueducto de alcantarillado más importantes de Colombia y seguramente de la región. Nosotros hemos sido pioneros en abastecimiento, en técnicas de potabilización, en almacenamiento, en transporte, pero además hemos sido pioneros en generación eléctrica, en medición, en reparación, en uso de maquinaria, en transporte del agua, en medición, en normas técnicas, en técnicas para medición de la calidad del agua, en publicación de información, el catastro quizás más actualizado que tenemos, en sistemas, en la implementación de sistemas, en la implementación del ERP, en sistemas georreferenciados, en quizás hemos tenido la posibilidad como empresa de jalar mucho de lo que es no solamente conocimiento, sino también mucho de lo que es innovar y cómo aplicar esa tecnología en nuestra misionalidad. Nosotros, pues digamos que, y ahorita lo vemos con muchísimo mayor impacto, el tema del acueducto, de las fuentes hídricas, del abastecimiento, pues es cada vez más complejo y nosotros como empresa tenemos, lo hemos hecho, pero cada vez tenemos que hacerlo más en tener un énfasis en lograr eficiencias que nos permitan aprovechar mejor ese recurso y aprovecharlo es entregarlo de la mejor manera a quienes les prestamos el servicio, que pues es obviamente los ciudadanos del Distrito Capital y de los municipios aleaños. Y pues ese referente es, ese ser ese referente es lo que nos ha permitido, pues posicionarnos como esa empresa tan grande, pero también tan innovadora y tan tecnológica, podemos decirlo. Entonces, ahí la pregunta es como por qué el título es Transformarse, cuál es la necesidad de llegar a transformarse. Entonces, pues ahí quiero hacer una, quizás una diferencia, un paralelo entre dos acciones, llamémoslo, que nosotros y que cualquier empresa tiene que hacer. Ambas tenemos que hacerlas. Las hacemos quizás todo el tiempo, pero en algunos casos no somos tan conscientes de la misma. Hablamos de optimizar y optimizar, ¿para qué optimizamos? Pues porque tenemos que trabajar mejor, porque tenemos que trabajar más rápido, ser más eficientes y en optimizar estamos haciendo unas mejoras incrementales. Ustedes seguramente lo ven el día a día, que pues siendo un poco más aterrizados, renovamos redes, renovamos maquinaria, actualizamos sistemas y eso nos permite alcanzar unos objetivos de una manera. Eso hay que seguirlo haciendo. Esto no va a parar en ningún momento, porque la optimización de por sí busca que nosotros y que todas las empresas pues lleguemos a un punto donde seamos más eficientes y trabajemos mejor esos recursos. En el caso de la empresa, el recurso es tan tangible y tan crítico para el mundo que pues tenemos que llegar a esa optimización. Por otro lado, transformar implica una revisión completa, una revisión completa de todo lo que hacemos. Ese cambiar cómo operamos. Y cambiar cómo operamos, no desde el punto de vista de hacerlo de cero todo, sino actualizarnos, revisarlo y ver cómo lo tenemos que complementar. Cómo vamos a incluirle nuevas tecnologías y metodologías. Mire que no solamente hablamos de tecnologías, sino también de metodologías, de cómo optimizamos lo que hacemos, quizás con la misma tecnología, pero con una metodología diferente, con un procedimiento diferente, con unas actividades diferentes. Entonces, ¿y esto qué implica? Pues es un cambio dinámico. Es un cambio dinámico en el que tenemos que estar permanentemente actualizándonos, permanentemente renovándonos, permanentemente investigándonos. Todos creo que son conscientes de que la empresa lo hace, pero quizás es un punto donde tenemos que hacerlo con una fuerza y con un foco mucho más fuerte, en el sentido en que tendremos que trabajar las dos líneas de la mejor manera. En que es claro que estamos en un punto, y lo hablo desde la gerencia de tecnología, donde muchos de los sistemas, componentes, maquinaria, complementos, técnicas y todas las herramientas que usamos están en un punto de evolución. Y aquí, dentro de ese punto de evolución, no solamente entran lo que nosotros como empresa ya tenemos, sino lo que el mundo de la tecnología se está moviendo. Entonces, acá aparecerán situaciones, y entonces vamos a hablar de inteligencia artificial, el internet, las cosas. Y claro, llegar a un punto en donde todos nosotros tendremos que pegarnos a hecho, ya lo hemos hecho como personas en nuestra casa, que si el smartphone, que si el televisor inteligente, que si mi nevera me dice cuándo voy a tener que hacer mercado, que me saca la lista de mercado. Todo eso pasa en el mundo, pero pues eso tenemos que escalarlo a un nivel empresarial, a un nivel donde las decisiones que tomamos ya no solamente me están afectando a mí, sino que están afectando a todos nuestros clientes. Y esos clientes pues tienen unas necesidades y además tienen unas competencias que nosotros, finalmente nosotros nos debemos a esos clientes para poder hacer esa prestación de servicio adecuada. Por eso, insisto, es una transformación. Es una transformación que busca ese cambio dinámico, que busca esa inclusión de nuevas tecnologías con una búsqueda adicional de esa optimización. Por eso les digo, es un tema en el que tenemos que trabajar. Las herramientas que tenemos nos sirven, sí. Las herramientas que tenemos las podemos usar de una mejor manera, seguramente. Las herramientas que tenemos debemos usarlas de una manera distinta, es probable que sí. Y eso es lo que tendrá que ver dentro de esa transformación que yo espero que podamos ir haciendo. No solamente es de tecnología, sino que eso impacte a todas las áreas. Es un trabajo mucho más largo, es un trabajo mucho más, digamos, integral entre todas las áreas, pero pues es lo que debemos hacer. Entonces, ¿cómo buscar esa transformación? Aquí hay un par de gráficas que seguramente algunos de ustedes ya conocen, ya han visto en otros escenarios y, digamos, es buscar un balance. Ese termómetro que está ahí abajo es que tenemos que medirnos. Tenemos que medirnos nosotros como empresa y tenemos que medirnos también afuera, como tecnologías. La primera que ustedes ven aquí arriba a la izquierda es una gráfica, una curva que muestra, digamos, que es una consultora que la publica y la usa mucho. Que habla de la madurez, la adopción y la aplicación de las tecnologías, de las aplicaciones comerciales. Esto es lo que típicamente pasa con cualquier tecnología que nosotros conocemos, que nosotros vemos en el mercado y que nosotros también tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ustedes ven que en el eje Y está la visibilidad y en el eje X el tiempo que eso tarda. Y esa curva es el producto. El producto cuando arranca, y hablo de producto, pero pues hablémoslo de cualquier tecnología. Cuando arranca se genera un boom en el que todo el mundo quiere tenerlo, en el que todo el mundo lo quiere conocer, en el que todo el mundo parece necesitarlo. Y por eso el incremento es tan marcado. La pendiente es altísima. Y la visibilidad de esas tecnologías, lo voy a hablar, perdón, en genérico con tecnologías, es altísima. Y llega un punto donde por la razón que sea, por el costo, porque encontramos que hay algo que no nos funciona, llegamos a que esas expectativas terminan sobredimensionadas. Y lo que yo creía que era lo mejor que me podía pasar y lo mejor que podía implementar, pues empiezo a tener algunas dudas. Y empiezo a ver que no era, o que sigue siendo una buena tecnología, pero quizás no era todo lo que yo necesitaba. Y ahí lo llaman expectativas sobredimensionadas. Entonces en ese punto, ahí empieza a bajar la visibilidad. Lo que a mí me encantaba al principio y que yo quería tener todo el tiempo, ahora ya parece que no es tan necesario o que no es tan importante como yo lo hubiera querido. Y ahí pues igual sigue avanzando el tiempo. Luego lo llaman el abismo de la desilusión. Bueno, pues es esa, digamos con una súper tecnología y ahora estamos tristes porque no nos está funcionando como nosotros esperábamos. Pero eso no quiere decir que el proyecto se acabe. Algunos productos terminarán, pero la mayoría empieza con un nuevo pendiente de consolidación que se llama la rampa de consolidación, efectivamente, que es volver a darle, y ahora sí con expectativas reales, con expectativas más específicas y con el conocimiento real de lo que puede hacer esa tecnología, llegar a la meseta de la productividad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero ser conscientes de ese, llamémoslo, ahí ven que tienen todas las tecnologías. No quiere decir que nosotros no debamos ir y quizás implementar tecnologías que estén en este pico, porque tampoco quiere decir que solamente nos vamos a llenar de tecnologías que estén en esta meseta. Eso va de acuerdo a la siguiente gráfica, ya se las explico. Pero sí es importante que seamos conscientes de eso, que las expectativas en tecnología, y más ahora, y más ahora que hablamos en muchos casos de tecnologías de la información, estos cambios son muy rápidos. son demasiado frecuentes, ustedes lo ven en el día a día. Cada seis meses o menos lanzan un nuevo celular, o un nuevo computador, o una nueva tecnología, o un nuevo motor de inteligencia artificial, y uno termina abrumado por un montón de sugerencias que podemos adoptar. Y eso lo estoy hablando como persona, ahora imagínense en una empresa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese balance. Y ese balance también se da en la siguiente gráfica, que es la curva de opción tecnológica. Esa curva de opción tecnológica es en qué lugar nos podemos o nos debemos encontrar nosotros. Pues lo podemos ver como persona, pero también lo podemos ver como empresa. Que son cinco categorías, que es, pues los innovadores, que son los que apenas ven una tecnología, la quieren implementar, necesitan que se implementen, es una pequeña parte, digamos, de los análisis que se tienen. Pero hay muchas personas y hay muchas empresas que por diferentes condiciones necesitan hacer eso. Hay diferentes mercados que implican que usted tenga que incluir una tecnología apenas sale. Hay algunos que son lo que llaman ahí visionarios o primeros seguidores, que es cuando ya ven que ha pasado cierto tiempo y que la tecnología se empieza a estabilizar o presentar algún tipo de resultado, pues ahí ya empresas empiezan a usarlo. Ese tampoco es el grueso de las personas o de las empresas, pero también es un porcentaje importante. Estos vienen dos categorías. Son las categorías gruesas, las categorías donde seguramente, donde estamos la mayoría de nosotros y es los pragmáticos y los conservadores. Los pragmáticos son los que, y son la mayoría temprana, son los que pues ya ha pasado algo más de tiempo con esa tecnología y ya se sienten más tranquilos y ya se sienten más cómodos y ahí pueden empezar a usarla y ya no van a estar como con la duda de si tengo que configurar, si tengo que hacer, si tengo que probar, porque es una tecnología que está más probada y aprobada. La mayoría tardía, que son los conservadores, es los que ya ha pasado más tiempo y ya la tecnología ya no empieza a ser tan innovadora, ya tiene su tiempo, ya se ha consolidado y pues sirve, ya sé que sirve, entonces yo estoy más tranquilo. Y finalmente los rezagados, que son los escépticos, que al final del ejercicio son los que pues ven que todo transcurre y ya cuando la tecnología prácticamente está no solamente en esa meseta de productividad que veíamos al otro lado, sino que ya ha surtido todos los flujos que incluso puede ser hasta de precio, pues ahí sí la aplican y se denominan rezagados. Entonces, ¿por qué hay que buscar un balance? Pues es claro que para ser un innovador o para ser un visionario, eso implica unas condiciones que nosotros tenemos que tener. Nosotros como persona, nosotros como empresa, siempre haré el paralelo. ¿Por qué? Pues porque una tecnología que apenas arranca, como las que veíamos en la primera gráfica, son tecnologías que de entrada van a ser más costosas, van a ser más riesgosas. ¿Riesgosas en qué sentido? En que como apenas se lanzan, yo no sé si me dan el resultado que yo quiero. Yo no sé si todo lo que me prometen es válido. Y ahí yo tendré que invertir más y si el resultado es bueno, pues esa inversión se va a ver muy retribuida, pues porque soy el primero en implementarla. Si por alguna razón no es tan rápida o no es tan buena o no es tan efectiva, como lo decíamos, pues el riesgo va a ser al revés y quizás la inversión que yo tengo no termina siendo la esperada, entonces también yo tengo que medir y también tengo que tener las capacidades para hacerlo. Entonces ese balance tenemos que buscarlo como empresa. Ese sí tenemos que buscarlo como empresa. Porque no podemos quedarnos y volvernos los escépticos que solamente usamos tecnología que ya está en su fase de consolidación o que ya ha sido probada por todo el mundo. Pero también tenemos que medir cuál es el riesgo de insertar o incluir tecnologías que están en una fase temprana y que podrían generarnos a nosotros riesgos o que podrían generarnos a nosotros sobrecostos. Y ese es el balance y eso es lo que no queremos. Entonces nosotros tenemos que buscar eso. ¿Dónde estamos exactamente? Pues es un tema que tendremos también que irnos organizando organizando y que tenemos que ir conscientes. Mi intención es que conozcamos esto y que vean cómo tenemos que empezar a mirar, cómo tenemos que empezar a validar y qué tenemos que hacer, qué tenemos que llegar, a dónde tenemos que llegar para poder encontrarnos en una de esos sabores. En general ninguno es malo. En general todos son buenos dependiendo del tipo de persona de compañía que seamos. Y lo mismo va a pasar con la tecnología porque cualquier tecnología en la fase en la que esté pues puede ser buena, puede ser apropiada. Pero es un punto que tenemos que nosotros ser conscientes, que nosotros tenemos que ser suficientemente expertos y si se quiere hasta integrales para poder determinar cuáles son esas tecnologías y en qué etapa las vamos a adaptar y qué tan frecuentemente vamos a ser esos innovadores o qué tan frecuentemente nos vamos a volver conservadores. Porque es un balance que tendrá que llegar, es un balance que tenemos que ser y como yo les decía no vamos a ser innovadores en todo pero no, claramente no tendremos por qué ser rezagados en todo. Entonces todo este balance, toda esta transformación ¿qué es lo que busca? ¿Para qué creería que tenemos que llegar a empezar a analizarlos y a conocer en el mercado qué hay y a ver qué tecnología es más fuerte en este momento en el otro? Porque hay un tema y es el salto más grande que yo creo que hay que darle a cómo nos comportamos en tecnología y en cómo nos estamos comunicando incluso si se quiere y es referente a para dónde vamos, a para dónde tenemos que movernos y es llegar a contar con información del agua. Nosotros tenemos todo el ciclo del agua. Nosotros sabemos por dónde se mueve, dónde está, cómo está en términos de presiones, de caudales, en términos de calidad, con los 50.000 parámetros que medimos. Pero entonces tenemos que tener más información del agua. ¿Por qué necesitamos más información del agua? Pues porque ese es nuestro producto. Eso es lo que nosotros hacemos. Y cuando digo información del agua, créanme que no estoy hablando de solamente que cuánto fue la afluencia en determinado momento, que ustedes saben que ese tema está bastante más complicado, ni tampoco estoy diciendo cuánto facturamos en un momento del tiempo o cuál es el porcentaje de pérdidas. Son todas las informaciones que necesitamos y que claramente se van a hacer. Pero ahora tenemos que empezar a mirar dentro de esa recolección de información que vamos a tener nueva, es qué otros datos necesitamos. Y qué otros datos necesitamos es empezar a montarnos en muchos más sistemas, en muchos más componentes que nos den muchísima más información de la que tenemos. La información, la empresa cuenta con información, altísima información, muy importante, muy vital, de hace muchos años. Y créanme que todavía nos falta muchísima por recolectar. Y aquí estoy hablando desde el simple dato que puede ser cuánto es el comportamiento de un motor específico en una bomba, en una estación de bombeo específica, porque ese dato, que pareciera no tener tanta relación con el agua, es vital en otros temas que nosotros tenemos que llevar, en renovaciones, en mantenimientos, en adquisiciones. Y eso también lo extrapolo yo a cómo estamos manejando y cómo estamos recolectando la información en sistemas, cómo estamos recolectando la información de mediciones, claramente de facturación. Y todo eso, por eso lo pongo en el centro, tendrá que además tener un aseguramiento. Si bien la información que históricamente ha tenido la empresa está correctamente resguardada, los retos en seguridad cada vez son mayores. Y retos en seguridad es que antes era difícil pensar en que un dato que yo recogía en un sistema se iba a cambiar. Hoy en día eso es lo más común del mundo. Entonces, cualquier transmisión de dato, cualquier bloqueo de una transmisión tiene que estar controlado. Entonces, ya no solamente es la capa de recoger la información, es la capa de que esa información que va a viajar por unos canales que hoy en día no conocemos, hoy en día no son canales cableados, eso viajará por cualquier medio que a ustedes se les pueda ocurrir tiene que ir asegurada, tiene que ir protegida. A nosotros, como empresa, nos afecta mucho que un dato se altere, así sea hablando de metros cúbicos, un decimal, un centesimal, eso no deberíamos permitirlo y tenemos que empezar a asegurar esa información y también gobernarla, no solamente gobernarla en el punto de vista de quién es el dueño de la información o de dónde la saco, sino también tienen cómo la estamos consultando, cómo la estamos consolidando. Hay activos de información y lo voy a decir de manera muy genérica, activos de información que si bien conocemos quién es el dueño, no estamos leyendo toda la información que podría ser. Es como si nosotros fuéramos a hacernos un examen médico y entonces solamente nos estamos tomando temperatura y ya. Y pues ustedes saben que un examen médico cada vez tiene 50.000 parámetros que te leen, que si es exámenes de sangre, exámenes no sé, brina, que si escáner, todo eso extrapolado a lo que hacemos tiene que pasar desde el punto de que nosotros deberíamos poder medir las cargas que tiene la red y no hablo de la red de acueductos y alcantarillados sino la red de telecomunicaciones que tenemos por la que viajan todos nuestros datos, por la que hoy nos estamos comunicando, leer cuál es el comportamiento que los vehículos que tenemos todos, livianos, pesados, especializados, tienen, las estaciones cómo se comportan, porque son datos que a nosotros nos van a servir y que en algún momento tendremos que tener integrado, que en algún momento tendremos una red, yo se los he dicho a varios dentro de la gerencia desde que llegué, llegar a un punto donde nosotros tenemos una red por debajo de la tierra que es donde estamos hoy en día llevando el agua y tendremos una red digamos en las nubes donde estarán viajando todos nuestros datos, son dos dos paralelos que tendremos que llegar a tener en algún momento porque ahí es donde está la información, la información del agua, abajo está el agua, arriba está la información y esa información cada vez es más importante y cada vez es más necesaria para todos nosotros. Hablo de estandarizar, con estandarizar ¿qué me refiero? que revisemos y eso también es un trabajo que tenemos que hacer desde tecnología pero en general para todas las gerencias, revisar dónde podemos usar por ejemplo licencias unificadas para ciertos temas, usar procesos más estándar, usar tecnologías más estándar, familias de maquinarias más estándar, que en algún momento nos van a permitir ser muchísimo más rápidos en la atención de fallos y que pues nos van a llevar también a mejorar hasta los estándares de comunicación que tenemos. Obviamente todo lo que les menciono es porque tenemos que analizarlo, se hace análisis de información pero ese análisis tiene que ser enmarcado en lo que les mencioné antes con un foco altísimo en que vamos a tener mucha más información y en que vamos a producir muchísimos más datos. Aquí es el típico de vamos a tomar decisiones basadas en datos, sí, pero en este caso créanme que la cantidad de información que se espera que vamos a tener y la cantidad de acciones que deberíamos empezar a tener de cara a esos nuevos datos va a ser grandísima y vamos a tener que implementar muchísimas herramientas perdón, muchísimas herramientas que nos permitan llegar a tomar acciones preventivas. Aquí vamos a tener que empezar a ir mucho hacia la prevención hoy en día vamos hacia la corrección hacia lo reactivo y no solo de mantenimiento lo digo en general y tendremos que buscarlo hacia prevención hacia prevención de que los canales de comunicación estén arriba los sistemas estén funcionales y todo eso todo lo que les acabo de mencionar con un punto fundamental que es el que está aquí abajo y es que nosotros tenemos que actualizarnos constantemente actualizarnos constantemente no quiere decir cambiarlo yo les decía transformar es estar cambiando es analizarlo pero si tenemos que estar viendo las nuevas tecnologías tendremos que ser y el término ágil a mi no me gusta tanto pero pues si habrá que llegar a cierto nivel de agilidad en el sentido en que podamos ser más prácticos ser más digamos flexibles en el tema de poder incluir una tecnología modificar un procedimiento actualizar un procedimiento y que lo hagamos de manera rápida porque así es como se está comportando al menos el mundo de la tecnología y creo que el mundo en general en que nos está llevando y que nosotros tenemos que buscar estrategias para hacerlo claro sin dejar de lado lo que les acabo de comentar arriba buscando que que no contemos y que tecnología sea el habilitador grande para tener esa información y no estoy diciendo en tiempo real es tener la información con las condiciones que lo necesitemos si necesitamos información al milisegundo tendremos que tenerla y tendremos que tener la tecnología que la haga si necesitamos información cada mes tendremos que hacerlo si necesitamos información en chingaza tendremos que buscarla si necesitamos información aquí abajo en el patio tendremos que tenerla porque al final todo 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 y eso es lo que también tenemos que ser conscientes todo lo que hacemos cualquier actividad que hagamos la que sea tiene un impacto sobre la y nosotros nos debemos a la entonces es un punto en el que tenemos que ser conscientes y en donde de nuevo es la tecnología la que nos tiene que llevar de la mano a que todos podamos saber los datos que tenemos recuerden el tema de asegurar aquí no es que todos vamos a tener toda la información que es que el que la necesite la va a tener disponible uno de los principios para temas de seguridad de la información que esté disponible cuando la necesitamos que sea confiable todo eso tenemos que llegar y puede que suene trivial pero es así aquí el dato más pequeño que ustedes consideren de lo que hacemos en el día a día es importantísimo hasta cuántas veces pasa un carnet por uno de los torniquetes o cuántas hojas estamos usando imprimiendo son datos que tendremos que ir organizándonos para ver eso cómo nos está llevando adelante como como empresa y es hacia allá donde tenemos que ir hacia tener esa información del agua hacia poderla recolectar a ganar toda la información que necesitemos del agua y a después poderla usar ese es ese análisis que tendremos que hacer y ese análisis productivo en tiempo de de poder aprovecharlo y que no se quede solamente en tener esa información y ya quedarnos y el tema de lecciones aprendidas entonces yo les arrancaba la presentación han sido 136 años nosotros sabemos muchísimo sabemos muchísimo de tecnología y por qué tendremos que transformarnos se los estaba contando es un brochazo exageradamente rápido de por qué tenemos que transformarnos y a dónde queremos llegar pero esos cuatro digamos esas cuatro palabras que pongo ahí son lo que yo considero son las lecciones aprendidas de lo que nosotros tenemos que concientizarnos cada vez más para que para cada proyecto que hagamos yo diría cada proyecto tecnológico pero en general cada proyecto evaluarnos y con evaluarnos no estoy diciendo evaluarnos después tenemos que evaluarnos antes cuando recuerdan las gráficas es esa evaluación la que tenemos que hacer es esa conciencia de dónde estamos qué queremos y luego mirar cuando hayamos hecho el proyecto si efectivamente se hace ustedes miran eso lo hacemos todos los días pues por eso es una lección aprendida pero ahí es donde viene la transformación es cómo lo hacemos mejor y más rápido que esa evaluación previa la podamos tener clara podamos en general comparar las opciones y poder tomar decisiones para luego en un digamos mediano y corto plazo poder tener un resultado y ese resultado sea muy parecido o idéntico o mejor al que estábamos organizando o que estábamos pidiendo al inicio tema de conocernos ahí es un tema de si nosotros sabemos lo que hacemos pero en ese conocernos es muy importante que tengamos todas las miradas de lo que es la empresa porque y se los cuento acá que estamos en este en confianza que a veces pareciera que nos comportáramos como si estuviéramos aislados y ese no es ese no es el objetivo nosotros tenemos que estar muchísimo más integrados por eso abajo está organizarnos es una organización sobre el conocimiento que tenemos revisar dónde están los proyectos que tenemos revisar esos proyectos cómo los podemos optimizar de cara a que no saquemos 10, 20 sino uno o dos pero que todos tengamos la tranquilidad de que lo que se está haciendo en el proyecto nos va a permitir el objetivo el resultado real es un tema que como les digo pareciera que que no que no es así que no nos falta conocernos que no nos falta organizarnos pero es parte de lo que yo siento que tenemos que que llevar adelante es ese conocimiento de el proyecto que hicieron en un área cómo afecta cómo me ayuda cómo me aplica y cómo puedo aprovechar aprovechar el proyecto y aprovechar lo que han alcanzado para también dentro de mi área hacerlo yo lo hablo de áreas puedo hacer en procesos pero al final tengamos claro que es un único fin por eso el tema organizarnos es organizarnos entre todos es a saber qué tipo de tecnología queremos qué tipo de tecnología necesitamos qué tipo de metodologías porque recuerden que no es solamente tecnología sino metodologías cómo optimizamos procesos cómo optimizamos sistemas cómo buscamos sistemas que se complementen y que puedan en general poder fluir la información hacer fluir todos esos datos y poder tomar decisiones y finalmente simplificarnos que aquí es un un punto clave en el sentido en que tenemos que ir mucho hacia las metodologías y tenemos que ir mucho hacia los procedimientos a tener un ejercicio mucho más interiorizado mucho más claro como proceso en cómo lo que estoy haciendo lo puedo hacer como decía al principio puede ser la fase de optimización cómo puedo hacerlo más rápido cómo puedo trabajar mejor cómo puedo que mi trabajo en esa simplificación le ayude a otro a terminar y a llegar más rápido también a su destino todo eso tenemos que integrarlo todo eso y vuelvo y digo son 136 años de historia donde todos sabemos de esto entonces el punto ahorita en el que estamos no es un punto solamente de cómo está la empresa es un punto de cómo está la tecnología cómo está el mundo y cómo nosotros como empresa organizamos toda nuestra información todos nuestros sistemas todas nuestras maquinarias todos nuestros equipos para poderlos unir actualizar enviarles información y que quien necesite algo lo pueda ver con la frecuencia que lo necesite en el momento que lo necesite con el gráfico que necesite porque para eso somos una empresa y eso es lo que tiene que habilitar tecnología allá tiene que llegar tecnología y no digo tecnología como gerencia de tecnología solamente en general tecnología como todo lo que usamos hoy en día desde los equipos de cómputo por eso les decía hasta los equipos más especializados hasta los motores y válvulas más críticas que tenemos todo eso es lo que nos tiene que llevar a conseguir los objetivos de eficiencia y los objetivos de hablemos de sostenibilidad y de ser cada vez mejor porque pues son 136 años y evidentemente esperamos que sean otros 136 o más y esto tiene que ir acompañado de muchísimas muchísimas mejoras entonces como decía Diego al principio pues es hacia esto lo que tenemos que ir a la transformación a la modernización a buscar lo que tenemos a evaluarnos a conocernos a organizarnos y buscar una simplificación en la que un proyecto termine apalancando muchas necesidades de muchas áreas donde el retorno sea tan claro para todos que todos veamos que me quito trabajo que me ayudo a hacerlo y que al final estoy haciendo como empresa una 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 un mejor uso de mis recursos pues era eso yo les dije que iba a ser una charla bien corta y no hice muchas digamos menciones precisas a la tecnología pero lo que sí quería dejarles era que la el movimiento que tiene la empresa la historia que tiene la empresa tiene que seguirse haciendo nosotros seremos como se decían en unas charlas somos ese componente operativo somos una empresa de muchísimos saberes de muchísimos saberes y cada uno de sus saberes aplica la tecnología y como la tecnología está inmersa en todos entonces la transformación que tiene que dar la tecnología es buscar cómo nos organizamos entre todos cómo la usamos entre todos cómo la simplificamos entre todos y llegamos a esos objetivos grandes que pues también se están construyendo entre todos para poder tener no solamente cuatro ni diez sino como les digo cien años más de empresa que es la más importante que tiene el distrito yo dejaría hasta ahí no sé si tengan inquietudes dudas de verdad agradecerles mucho y espero que la charla corta además haya servido y haya sido de mucho provecho para ustedes Ingeniero Daniel muchísimas gracias le agradecemos por su participación el día de hoy en nuestra conferencia magistral de todos los viernes y es que usted lo que ha comentado ha sido muy importante conocer y aprender de las metodologías que son necesarias para optimizar las actividades la evolución de los sistemas los componentes la maquinaria en fin todas las herramientas que necesitamos en la empresa y ahora más que nunca siempre la magno de la tecnología de verdad muchísimas gracias breve pero sustanciosa estuvo la presentación del día de hoy le pido por favor a todos los que nos están acompañando que activen sus micrófonos o si desean reaccionar en el Teams acompañarme con un aplauso para el ingeniero Daniel nuestro gerente de tecnología muchas gracias muchas gracias tenemos un comentario de Alex Fabián Santa nuestro gerente de servicio al cliente es una visión de integración muy positiva que necesitamos en la empresa muchas gracias doctor Daniel felicitaciones por su participación Nubia Camacho nos envía aplausos Pablo Enrique Bernal Torres muchas gracias ingeniero por su conferencia así mismo nos escribe Edgar Sánchez gracias por la transmisión del conocimiento del día de hoy igualmente Jesús Alexander Cáceres muchísimas gracias por su presentación se unen al mensaje Susana Pedraza y finalmente Freddy Andrés Barajas excelente charla doctor Daniel gracias por la información compartida el día de hoy ya no tenemos más preguntas por el día de hoy entonces ingeniero muchísimas gracias por su tiempo por aceptar este espacio de parte de la dirección de ingeniería especializada a ustedes muchísimas gracias pues nada espero de verdad que la charla haya sido de su agrado que algo de lo que les comenté pues sirva en el futuro y que ustedes poco a poco vayan entendiendo cuál es la estrategia que se tiene desde tecnología para ir migrando y moviéndonos en ese remolino de cambios que trae el mundo entonces sería mi comentario final muchísimas gracias muchas gracias ingeniero Daniel y muchas gracias a todos por participar recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y ya saben el mensaje de todos los viernes en este espacio seguimos juntos por el agua porque nuestros embalses aún nos necesitan así que sigamos comprometidos con el uso racional del agua desde nuestros hogares y en las oficinas nos vemos el próximo viernes y feliz resto de día para todos y para todas buen día a todos muchas gracias